Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, con su permiso de la mesa directiva. De antemano quiero agradecer al diputado Chanito Toledo por invitarme a suscribir esta iniciativa junto con el diputado Batún. Hoy la juventud se encuentra vulnerada por la violencia desatada debido a la falta de oportunidades y un creciente poderío del crimen organizado. Señores, nos están ganando la batalla y seamos realistas, también debido a un presupuesto insuficiente para programas de prevención. Las estadísticas de muertes de la población juvenil son alarmantes y la incidencia del TIVA aumenta cada vez más. Basta recordar los casos recientes de secuestro, violaciones y demás, que crea un ambiente de desconfianza y afecta el entorno de la sociedad y todos sus sectores, principalmente el productivo y económico. Esto ya no debe de continuar. Para ello, diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, les invito a que se sumen a este compromiso y trabajemos juntos para brindar soluciones y fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad y prevención del delito, porque es indispensable atacar sus causas y orígenes. Y por ello, hay que dirigir nuestros esfuerzos y trabajo legislativo, empezando por esta iniciativa, con la cual buscamos estrategias, acciones y políticas efectivas y hace asegurar que se tomen medidas concretas. Estoy convencida que debemos trabajar en estos temas prioritarios, ya que las familias quintanarruenses, especialmente nuestros jóvenes, merecen resultados concretos. Es cuanto. Gracias. Gracias.